El tren de alta velocidad tiene sus cosas positivas y otras negativas, tiene a gente a favor y a gente en contra. Y para este domingo, A.H.T. Guelditu de Chingudí ha organizado un recorrido para conocer los lugares por lo que pasaría este tren y para exigir la paralización del mismo. Según reivindican, desde esta organización, en las localidades que atravesará el tren de alta velocidad, un 42% de la población carece de información alguna sobre este proyecto y el 33% asegura disponer de poca información. En las capitales, además, estos resultados son similares. Bueno, el motivo, como siempre, es la de dar a conocer la infraestructura que se va a realizar en Irún, aunque parezca que no va a ser así, por todas las informaciones que se dan. Entonces, hemos planteado una marcha por lo que será el recorrido hasta el momento aprobado, aunque sin estudio definitivo, por lo que sería el municipio de Irún. La idea es salir de Veovia, dirigirse por el recorrido. Digamos que Veovia-Viriatu sería la conexión por encima del Vidasoa. Y de ahí pasaremos a Ibarla, Olaberría, Lapice, para acabar en la andecha e ir explicando todas las afecciones e impactos que sufriría el pueblo de Irún y sus barrios respecto a esta infraestructura. Con esta marcha se pretende difundir un mensaje a favor de un modelo de transporte equilibrado y sostenible. El recorrido comenzará a las 9 y media de la mañana en la Rotonda Punches de Veovia. A las 2 habrá una comida en el Gazteche de Irún y más tarde un debate acerca de este problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!